La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 y capítulo 11, versículo 1. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos formar parte de tu vida cristiana, ayudándote a vivir justamente. Y el texto que hemos escuchado en el día de hoy, nos habla dirigido a los discípulos de Jesús. Y comienza diciendo, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. Y cualquiera pudiera preguntarse, pero ¿cómo Dios puede traer un enfrentamiento? Es que el Evangelio enfrenta, viene a enfrentar y a confrontar todas las realidades de pecado que se viven en la actualidad. Por eso, a juro, el padre se pondrá contra el hijo y el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera con la suegra, por la vivencia de la fe. ¿Por qué? Porque hay que confrontar la vida de todos aquellos que no viven según la fe. Y aquellos que no la viven, confrontarán también su vida con quienes desean vivirla. Por eso tenemos casos de familias en las que el hijo quiere ir a la iglesia, pero la mamá le da pereza y pelea. Y entonces, para castigarlo, no te dejo ir a misa, no te dejo ir a la iglesia, no te dejo ir al grupo juvenil. ¿Qué clase de castigo es ese? Pero sí, le da permiso para que vaya a Ríos, para que vaya con sus amigos, para que vaya y se pierda. Esto es lo que viene a confrontar el Señor hoy. Es lo que viene a confrontar el Señor en nuestra vida cristiana. ¿Somos o no somos de Dios? ¿Y los que están a nuestro alrededor qué? ¿Son o no son? Ah, no, es que estoy con ellos, entonces tengo que tomar porque estoy con ellos. Tengo que cisnear porque estoy con ellos, tengo que juzgar porque estoy con ellos, tengo que pecar porque estoy con ellos. El Evangelio nos pide hoy confrontar todos los enemigos de Dios. El pecado y la recompensa que recibiremos será justa, pero especialmente por la caridad, por la misericordia. Esto no se trata de caernos a golpes o de pelear o de discutir. Esto se trata, como dice el Evangelio, de saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. Como dice el mismo apóstol Pedro, saber dar razón de nuestra esperanza, razón de nuestra fe. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.